Ah, no sé Prepárate para atacar Que vuelva la Mercy 2.0 normal, tío Si vamos a hacer porcadas, que vuelvan bien, tío Me voy a presentar en el spawn antes de salir, tío Así murmurando para que la gente no sepa si soy religioso, si estoy loco, si ya vengo de un tilteo, no van a saber qué pasa ¿Alganzo es un tanque? Ah, es cierto, que Ganso ya no estró el pick Y up Y up Ah, es este punto de mierda Carriénme a bronce, vamos, sé que pueden A toda velocidad Recuerda el Reinhardt, recuerda ese Reinhardt, tío No, déjala, Ganji No, tío, tenemos una Mercy Más pasivo nuestro equipo y un Bastión, güey, más pasivo no Ganji 1 McCree, left side Now he's on point Get on point, get on point Joder Poroso Si, un Un best Veruchia, un much Un best Un which Un best Un best ¿Quieres que haga? Tengo un escudo de 300 pesos. Tampoco puedo hacer mucho Chill down Ok, ¿cuál es el plan? Aquí en apoyo Joder 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 Buen chiste equipo No voy a cambiarme a Jungrad, no voy a resistir ese impulso toda la partida Vamos tío, yo nunca pillo a nadie, no sé qué vamos a hacer Joder Puta mercy Unas ganas de quedarme de baile en el spawn No por trolleo, sino por viscera Es que no jodas Morisino, ¿no quieren hacer nada? Ok Ok Es hora de la marea alta No por trolleo, no por trolleo, si no se va a ser Segundo No por trolleo lo armado Ya no por trolleo, una vez en el spawn No por trolleo lo armado No por trolleo lo armado No por trolleo lo armado Es que no se puede hacer nada No por trolleo lo armado ¿Qué hago? ¿Me cambio? Tengo unas ganas de cambiarme pero no lo voy a hacer muy bien. Tengo intercounter y no voy a proteger a ti más. Haz lo que deseas. ¿Qué dijiste? ¿Que no lo ibas a proteger nunca más? ¿O qué? Es que siento que no estamos haciendo nada. No hicimos nada, tío. ¡Nada! Cero. ¿Tú qué vas? Tú eres la esta. Genji detrás de eso. Lo sé. Quiero ver cómo... Están todos ahí. Es que no jodas. Nuestro equipo es demasiado lento. Nuestro equipo funciona cuando ya estamos dentro del punto, tío. Tenemos todo ahí. Esto no ha sido nada. No, no van a ser nada. Mi barrera no resistió. No, no tengo nada. No, no tengo nada. No, no. No, no tengo nada. El equipo es tuyo. No, no tengo nada. El soldado probablemente tiene su ult. Ahí está, ahí está. Debe ser el bastión en serio? Genji detrás. Sí, lo vi. Rick, ¿puedes ver el Genji? ¿Puedes ver tu ulti ahí? El soldado. ¡Acerquense para un ataque especial! 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 ¡Todos conmigo! ¡Mi escudo está desplegado! ¡Acerquense para el ataque especial! ¡Acerquense para un ataque especial! ¡Tenemos los locales! ¡Prepárenme para atacar! ¡Incíjate! ¡En la crema! ¡Tengo en la mía! ¡Por su punto! ¡Me encarga! ¡Acerquense para el ataque especial! ¡No! 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 Empezó a sobrevivir nada más, tenemos el turno Me llevas ahí ¿Qué más podemos hacer, tío? No No El equipo no intenta hacer nada, tío Me ha gustado esa causa, tío Llevan dos veces que no le doy nada a mi equipo, tío Yo no sé, tío, eso es oro medio, esto parece bronce medio Que no jodas, es pura composición random, tío Tú explícame tu hipótesis, ¿por qué? En este elo, ¿por qué, tío? No veo, no cabe en mi mente Y vamos para abajo Tío 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 Tío